Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con el doctor Carlos Oliva, muchos obviamente aquí en nuestra ciudad lo deben conocer, es el doctor que está ahora actualmente en la localidad de Arroyo Dulce. Primero, muchísimas gracias por atenderlos y muy buenos días. Bueno, buenos días, gracias por este contacto que es muy importante también para nosotros, que conozcan una realidad que estamos viviendo también aquí en nuestro pueblo. Exactamente. Doctor, quería preguntarle con respecto, bueno, obvio, a la situación epidemiológica actual, ¿sí? Porque, bueno, todos sabemos, allí hay menos habitantes y, bueno, queremos saber cómo están actualmente. Bien, al momento te podría hacer una síntesis de lo que es el año epidemiológico aquí en Arroyo Dulce, ¿no? Hemos tenido en este último año, puede haber algunos casos por confirmar, pero alrededor de 153 casos en un año. En este momento hay más de 23 activos, tenemos más de alrededor de 80 aislados, te lo digo aproximadamente porque hay altas y bajas, ¿no? Alrededor de 80 aislados. Bueno, y en este momento tenemos una persona en internación en el hospital, que afortunadamente está evolucionando bien. Podríamos decir entonces que esta segunda ola de la que se habla tanto, ¿ha golpeado un poco más fuerte que la primera? Sí, no hay duda. Si uno lo compara con el año pasado, si bien yo no he tenido la posibilidad de trabajar a pleno el año pasado porque he tenido un problema de salud y, aparte, como soy personal de riesgo por tener más de 60 años y no haber estado vacunado, recién me pude incorporar este año al trabajo efectivo acá en la sala, bueno, sí, ha cambiado sustancialmente. Uno ha visto de que cuando en una familia el año pasado enfermaba a uno y se hacían los aislamientos correspondientes, no se diseminaba tan rápidamente la enfermedad. Hoy día tenés familias prácticamente enteras que van generándose la infección en forma a veces simultánea y a veces tomando el periodo de incubación habitual de la patología, ¿no? Entonces uno con eso concluye de que evidentemente el proceso está no solamente más diseminado sino también que probablemente haya mayor contagiosidad, pero probablemente esto se deba a causa viral, ¿no? Y no a causa de la gente en sí. Aunque, bueno, ahí hay un grupo grande de gente, que son la mayoría afortunadamente, que cumplen con los protocolos que uno les encomienda, pero bueno, como en todos lados, siempre hay excepciones y a veces esas excepciones son las que pueden generar algún tipo de contratiempo en su momento, ¿no? Pero sí, definitivamente a partir de marzo esto se disparó bastante importantemente porque la cantidad de casos que se ha tenido en marzo ha sido muy importante. Yo diría que en marzo ha habido alrededor, entre marzo y abril, alrededor de 50 casos. Porque creo que se terminó, yo tendría que revisar bien un poquito más los datos porque vengo haciendo ese trabajo, lo que fue a fin de año casi, principios, fines del, perdón, a fines del verano, que estaríamos alrededor de 90, 100 casos y en este momento estamos arriba de 150. Quiere decir que en estos dos últimos meses la cantidad de casos ha aumentado sustancialmente, ¿no? ¿Esto usted cree que se debe a que un poco la gente se cansó de la cuarentena del año pasado y este año se relajaron de algún modo? Digo, porque a todos nos cansó de alguna manera. Eso es verdad. Sí, no hay duda que todo proceso de este tipo cansa, pero es lo único que tenemos para defendernos aparte de la vacuna. Todo lo demás es hablable por parte de la gente, por parte de los políticos, por parte de todos. Todos tenemos a lo mejor una opinión especial para esto, pero que estamos cansados, que queremos estar con el amigo, que queremos estar con el hijo, pero inevitablemente no tenemos mucho más. Ojalá tuviésemos mucho más, pero hoy día no tenemos que conformar con eso, que es bastante y está dando resultados el hecho de cumplir los protocolos y las normas. Absolutamente, sí, los protocolos funcionan, es verdad eso. Doctor, ustedes allí, en la localidad, como recurso humano, digo, ¿están cubiertos? Sí, nosotros, bueno, la localidad cuenta con una ambulancia que es un UTIM, se ha utilizado para trasladar personas infectadas y se utiliza obviamente para el traslado de cualquier paciente con cualquier patología de urgencia. Después en la sala contamos con la atención diaria, de lunes a viernes, a la mañana estoy yo cubriendo esa asistencia junto con una enfermera y por la tarde está la atención con la otra enfermera y la cobertura de la urgencia según las necesidades y las guardias nocturnas. También en la sala hemos incorporado hace relativamente poco tiempo un lugar para hacer los hisopados, eso nos ha facilitado mucho las cosas, se ha hecho mucho más ágil, estamos conectados muy bien con el laboratorio del hospital y bueno, ellos nos entregan los kits, nosotros tenemos acá un lugar especial para hacer eso y de esta manera facilitamos que la gente no se tenga que movilizar tanto para realizar estas cosas. Así que yo diría que en este momento estamos cubriendo las necesidades básicas para poder llevar adelante, no digo una campaña, sino un sostén dentro del pueblo de lo que es esta contingencia. Exacto. Doctor, con respecto a más su opinión, tal vez como profesional de la salud, como personal de la salud, ¿cree que las medidas que se están tomando a nivel nacional deberían ser más estrictas como fueron el año pasado o no? Yo no sé si en forma persistente como fue el año pasado, pero sí hay una evidencia que uno la nota fuera de esto, olvidémonos un poquito de esto, pero todos los médicos sabemos que en líneas generales cuando hay muchos casos de gripes, de patología estacional, cuando llegan las vacaciones de invierno que los chicos se desvinculan del colegio por esos 15 días, se corta absolutamente toda la patología. Entonces, evidentemente, las aglomeraciones y demás, así como favorecen que se diseminen otro tipo de patologías, obviamente que en esta, que es mucho más contagiosa, facilita todo eso. Entonces, por ahí, los aislamientos por corto tiempo, yo creo que ante una contingencia superior a la que estamos viviendo, creo que podrían llegar a ser tan efectivos como son las vacaciones de invierno, digamos, en su momento, fuera de esta pandemia, ¿no? Bueno, ahí apuntamos. Es como que yo digo, no lo digo, lo digo más por la observación clínica de tantos años de estar y de ver, no tengo una formación estadística para decirlo, yo estoy simplemente haciendo una observación de la realidad que yo vivo acá y que vivimos todos, y yo hace 40 años que ya estoy aquí en Arroyo Dulce. Sí, sí, absolutamente. Justamente a eso hablamos, tal vez las medidas en este año no están siendo tan severas, por decirlo de algún modo, como fueron en el 2020, y también hablamos de clases presenciales. Si bien esto fue un debate que se sigue dando, algunas posturas son que no debería de haber clases presenciales, otras sí, y en este caso, digo siempre, como profesional de la salud, como personal de la salud, ¿tu opinión sería, tal vez, que fuese mejor que sigan virtual en las clases? Yo pienso que ante determinadas circunstancias se va a tener que analizar esa posibilidad, porque si las estadísticas siguen aumentando, nos siguen demostrando que van aumentando los casos y el hecho de favorecer las aglomeraciones, el conjunto de personas y demás, obviamente que alguna otra medida restrictiva se va a tener que tomar, aunque sea transitoria, no en forma definitiva como se hizo el año pasado, que realmente fue agobiante para todos, pero bueno, ante determinadas circunstancias, si nos disparan los casos, yo creo que tendría que tomarse, es una opinión personal, obviamente, algún tipo de conducta más restrictiva, no sé cómo las llamarías en clases virtuales, o como fuere, pero bueno, a lo mejor habría que hacer un combo de determinadas cosas, por ahí una semana sí, una semana no, y ver, y si no, directamente cortar 15 días, porque obviamente la incubación de esta patología no va más allá de 15 días, y podría cortarse por lo menos un ciclo de contagio. Exacto. Doctor, con respecto más a Arroyo Dulce, usted que ha estado tal vez más cerca el año pasado, sobre todo de gente mayor o de adultos mayores, ¿cómo le han pasado? Porque son los que más aislados estuvieron, los que tal vez más sufrieron el hecho de que no podían visitar a sus nietos, a sus hijos, se encontró con personas que tal vez tenían un poco más de, no sé, de tristeza, de depresión, ¿cómo encuentra a la gente adulta mayor con respecto al año pasado? Yo en líneas generales, como acá, la gente mayor realmente es la que más se cuida, es la que más se cuida. Yo te voy a decir esto, según el porcentaje de gente que se ha enfermado acá, yo he hecho una mini estadística de que las personas mayores de 60 años, de esos 150 y pico de casos, ocupan solamente entre el 15 y el 20 por ciento. O sea, los más jóvenes son los que más se han enfermado, obviamente son los que más tienen que andar por trabajo y lo que fuere, pero también es cierto que son los que quizás se han relajado un poquito más con las medidas, ¿no? Pero la gente grande con respecto a la enfermedad ha sido mucho más cuidadosa. Con respecto a lo que vos me preguntás exactamente, la parte psíquica de la persona, la parte emotiva, la parte emocional, sí, algunos lo han sufrido, pero acá, más que nada la gente que tiene sus hijos más lejos. Pero aquí la mayoría tienen sus hijos cerca, de una manera u otra están conectados, ¿no? Entonces se sufre menos. Es distinto al que tiene sus hijos más o viviendo en Buenos Aires, o viviendo en el interior, donde ya... Yo tengo un hijo que vive en Buenos Aires y que en realidad lo vi, y a fin de año lo vi, y había pasado todo el año pasado, 2020, que no nos vimos. Inclusive yo tuve una cirugía muy importante en mayo y no pudo venir, ¿no? Entonces, sí, los que tenemos por ahí es los hijos medio lejos, por ahí lo sufrimos un poquito más, ¿no? Exacto. Pero aquí están todos conectados. Claro, porque Argentina tiene otra realidad. Al ser un lugar con menos cantidad de habitantes, tiene otra realidad. Doctor, cuéntenos, por ejemplo, también, si... Esto que usted decía, ¿no? Que la nueva cepa, ¿es verdad que ataca a gente más joven? ¿Que se ven casos positivos de gente más joven que el año pasado? Sí, yo lo que he visto mirando los casos que tenemos registrados, es como te decía recién, la gran mayoría son jóvenes. Lo que hemos visto en estos últimos... ¿Jóvenes de qué años? Sí, menores de 60, digamos. Y también hay mucho más menores de 50. Hay mucho más menores de 50. Y este año, por ejemplo, en este mes, vimos dos casos en chicos de alrededor de 10 años. O sea, cosa que el año pasado obviamente no se vio. Bueno, no se vio porque tampoco había clases, ¿no? Y sospecho de que tiene que haber algo que ver el hecho de concurrir a clases. Pero después, sí, hay casos de personas entre 20 y 30 años, como siempre, entre 30 y 40, hasta los 50, es lo que se venía viendo. Que son los que más andan, digamos. Doctor, ¿cómo vio estos niños de 10 años? Digo, ¿cómo la pasan ellos? No, los chicos la pasan bien, ¿viste? Dentro de todo, como un refriito, un dolor de garganta y punto. Quedan ahí hasta ahora. Uno prácticamente evolucionó solo. Prácticamente no hubo ningún tipo de intervención. Este último caso se fue diagnosticado la semana pasada. Está en evolución, pero el chico está en su domicilio, está perfectamente bien. Ahora se afectó la mamá, aparentemente, por la sintomatología. Bueno, era de esperar, ¿no? Pero están aislados en su domicilio, como corresponde. Y el comité de crisis que tiene el hospital se contacta con ellos. La labor muestra, básicamente, es hacer el diagnóstico, iniciar el aislamiento, trasladar a un paciente cuando es necesario, para su internación, o gestionarle alguna interconsulta con el infectólogo, alguna realización de una radiografía, o un ataque, lo que fuere. Ese es básicamente nuestro trabajo. Después, el control y demás ya está ejercido por la parte del hospital. Exacto. Bueno, doctor, la verdad que por lo menos nos alegra mucho que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, de esta nueva hora, que uno se tiene que cuidar un poco más, pareciera, porque ataca como con más facilidad, nos alegra mucho que los chicos estén bien. Y bueno, realmente, si tuviera ahora que dar un mensaje a la población de la ciudad de Salto y a todos los que están escuchando, ¿qué les diría? Y si esta enfermedad, esta pandemia, nos da mucho para decir, en realidad, ¿no? Pero bueno, yo en primer lugar, obviamente, agradecer más que nada a los que se cuidan, porque es una forma de cuidarnos todos, ¿no? Y bueno, y los que están un poquito más sueltos, más relajados, invitarlos un poco a la reflexión de que, bueno, deberían ajustar un poquito más las precauciones y, bueno, sentir las necesidades de una reunión social y demás, la tenemos todos, pero bueno, este es el momento de hacerlo, este es el momento de sacrificarnos un poco en pos, no solamente de nosotros, sino de los demás, yo a veces pienso esto que es como, como que la pandemia es una pared, ¿viste? Y bueno, y vos tenés una pelota, ¿no? Y la pelota la manejas vos, que son, sos el responsable, vos tirás la pelota contra la pared y la pelota te puede volver a vos y te pega a vos y te pega a vos, bueno, es tu responsabilidad, pero a veces la pelota va para donde quiere y por ahí le pega al de al lado y el de al lado puede ser un familiar, puede ser un amigo, el vecino, puede ser cualquiera, entonces debemos pensar un poquito más que hacia dónde hacemos rebotar esa pelota que es nuestra responsabilidad contra esa pared que es la pandemia. Bueno, muy bien, me quiero quedar con esa última reflexión suya y con esas palabras, así que bueno, le agradezco muchísimo, de verdad, este contacto ha sido muy amable, doctor, bueno, que tenga muy, pero muy buen día. bueno, igualmente para ustedes, saludo afectuoso para todos, gracias.